Descubra cómo planificar de la forma más eficaz. Una guía de Mona Rieger. Una serie en 6 idiomas. Este video y libro electrónico son parte de la serie 365 pasos. La serie está dividida en alemán, inglés, francés, español, italiano y ruso. Todos los hablantes de Polyglotmona son hablantes nativos. ¿Dónde quieres planificar? En la fase del dónde, eliges las opciones de los métodos de planificación que más te gustan. Papel. Puedes comprar un calendario de papel con todo preparado o papel y una carpeta para ser creativo. En línea. Elija si desea utilizar sistemas de planificación en línea listos para usar. Un calendario en línea o su propia lista en Google Docs o Sheets. Papel y en línea combinados. También puedes combinar ambos. Esta es la opción que elegí para comenzar. Google Calendar, Google Docs, Google Sheets y una carpeta de papel de colores. No tienes que encontrar el método correcto primero para poder planificar eficazmente a largo plazo. Consejo. Pruebe todos los sistemas al mismo tiempo. Es probable que pase de un sistema a otro durante semanas o meses, pero dése la oportunidad de intentarlo. Consigue todos los sistemas que te gustan ahora. experimenta y anota en una lista separada lo que te gusta acerca de qué método. Consejo. Tómate el tiempo para planificar una vez al día. Esto puede ser 10 minutos mientras viaja al trabajo o mientras espera que la pasta termine de cocinarse. ¿Conoces el dicho? La prueba está por encima del estudio. Ambos se aplican aquí. Pruebas las cosas, observas y analizas lo que va bien y lo que no va tan bien. Consejo. Lo importante es que empieces hoy. Encuentra tus favoritos en línea y pídelos. Le agradecería si pudiera ordenar a través de mis enlaces de afiliado de Amazon. ¿Qué quieres planificar? Dependiendo de si tu proyecto es una fiesta de cumpleaños, una serie de televisión o un libro de ciencia y cuánto tiempo tiene, su planificación será un poco diferente. ¿Qué? Si se trata de una serie, divide el proyecto general en temporadas y episodios individuales. Esto le facilita estimar cuánto tiempo necesita para cada parte del proyecto. ¿Cuándo? Establece el día y la hora para cada paso. Después de completarlo, tome nota de cuánto tiempo realmente le tomo. Evaluación persistente. Nada es más importante en la planificación que la evaluación. Esto significa que antes que hacer nada, piensa en qué acciones individuales son necesarias, cuánto tiempo necesitarás y cuándo tendrás tiempo para ellas. A la hora programada, realmente haces la actividad y mira si lo planeaste correctamente. Puede planificar con mucha más precisión el siguiente paso. Consejo. Es mejor planificar con más tiempo al principio. Repase todo lo que tiene que hacer en su cabeza y calcule el tiempo que le llevará a hacerlo. Luego, agregue el 10%. Establezca un cronómetro al comienzo de la actividad y anote el tiempo realmente requerido en su agenda. ¿Cómo lo planeé? Mira el video de cómo planeé el verano de 2022 en Francia. Me divertí, pero me di cuenta que me tomó demasiado tiempo, fue demasiado caro para mí y lo más importante, no tuve suficiente efectivo. Así que probé nuevos métodos. Consejo. Establezca una cantidad máxima para su gasto en materiales de planificación. De lo contrario, puede volverse adicto muy fácilmente, por lo que si desea planificar de manera efectiva, primero planifique su presupuesto para planificar sus suministros. No dejes que el hecho de no planificar tus pasos para llegar allí te impida alcanzar tus sueños. Consejo. Solo se vive una vez. Llegaste a donde estás sin planearlo. ¿Cuánto más cree que puede lograr con una planificación eficaz? Aquí vamos. Ha llegado su paquete de materiales de planificación. Sus documentos, hojas de cálculo y calendario de Google están listos. Escribe tus pasos individuales para esta semana en el calendario. Haz listas de verificación y configura despertadores individuales para las citas que usted mismo ha elegido. La primera tarea pendiente. Suena el primer despertador, miras tu calendario y te dice lo que tienes planeado para esta hora. Te das cuenta con un sobresalto de que todavía necesitas algo para completar esta tarea pendiente. Simplemente fuiste a cenar espontáneamente con un amigo que conociste en el gimnasio. Estás en el trabajo porque cubriste a un colega enfermo. Consejo. No solo tienes que tener claro la cita en el calendario, sino también lo que necesitas para ella. Si surge algo, busque la próxima fecha posible y tenga en cuenta que las citas de seguimiento también tendrán que posponerse. No se desanime. Durante la semana, pospuso tres actividades porque le faltaba algo, tres porque surgió algo y dos porque las programó demasiado tarde y ya estaba demasiado cansado para hacer algo. No te rindas ahora. Ningún maestro ha caído del cielo todavía. Consejo. Si escribe las razones de cada pequeña falta, puede eliminar todos los obstáculos paso a paso. Este proceso es importante. No intente perder esta oportunidad de aprender. Herramienta de planificación favorita. Después de unos meses, aparecerá su herramienta o combinación de herramientas favoritas. ¿Cómo las reconoces? Las usas a diario. Utiliza su herramienta de planificación favorita o su combinación favorita de herramientas sin tener que motivarse para hacerlo. La miras varias veces al día y la actualizas. Funciona. En comparación con antes, hace más, logra más de sus objetivos y puede evaluar mejor sus requisitos de tiempo y tiene una actitud más positiva hacia sus habilidades. Ha encontrado el material de planificación adecuado. Felicidades. Los objetivos no se alcanzan automáticamente, pero es más fácil cuando encuentra la herramienta adecuada. Consejo. Tu herramienta es la correcta si puedes usarla para crear tus obras maestras. Una herramienta te ayuda a seguir tu camino. Puedes hacerlo también. Si deseas más consejos y motivación, programe una sesión de entrenamiento conmigo. Consejo. El éxito de sus proyectos se mantiene y cae con su actitud hacia él. ¿Son los proyectos importantes para ti? ¿Crees que puedes hacerlo y disfrutas el trabajo que tienes que hacer para hacerlo realidad? Planificación efectiva. Así que te has dado el tiempo y la oportunidad de probar diferentes métodos. Método encontrado. Has encontrado el método adecuado para ti. No te molesta y funciona. ¿Qué pasa si no? ¿Has probado todo y nada de ayuda? Miremos esto juntos. Existen muchas explicaciones posibles, por lo que en este caso solo es útil una conversación uno a uno. Soy coach de los temas. Peso deseado, dejar de fumar y motivación. Haz una cita conmigo. Programando mi aplicación. Enero de 2023. Paralelización de los 15 canales. Un video por semana en cada uno de los canales. Un artículo de blog en cada página de inicio. Marzo a agosto de 2023. Estoy aprendiendo a programar una aplicación y me estoy graduando como profesora de alemán como lengua extranjera. Septiembre a diciembre de 2023. Fase beta de la aplicación. Todos los usuarios informan qué más quieren de la aplicación. Enero de 2024. Una aplicación para todo. Aprende todo sobre la felicidad, la salud, la relajación, el aprendizaje de idiomas y el minimalismo en seis idiomas de manera efectiva y divertida. La planificación es el comienzo. Todos los comienzos son difíciles, pero una vez que has dado el primer paso, lo único que importa es no rendirse. La evaluación es el principio y el fin de todo. Aprenda de cada paso que no salió de manera óptima. Mejorate constantemente. Siéntete feliz de que estás en tu camino y no dejes que eso te detenga, ni por personas, ni por ningún obstáculo. ¿Tienes alguna meta? Sigue tu camino ahora. Sigue tu camino. Alcanza tus objetivos. Sé tú mismo. Consejo. Cada persona es diferente. No te compares con los demás. Mientras miras a los demás en busca de inspiración, no dependas de cómo otros hacen las cosas. Tú solo eres la medida. Compárate siempre contigo mismo. Te deseo éxito. Espero que este video o ebook te haya ayudado. Si es así, déjame un me gusta, suscríbete a mi canal y página de inicio y mira mis listas de reproducción. Poliglotmona.com Estén atentos y no se pierdan cuando salga la aplicación.